Quiero tomarme una copa Quiero tomarme una copa La caja que me aniquila Muy lento quiero sentirla No me la quiero contar Quiero llevar esta peña Es lo único que me queda De lo hermoso de todo Porque me resta de vida Quiero llevar este día Quiero llevar por tu amor La pena que me hace larga Por canciones Yo las quiero saborear Que no se apague la luz Y que se la van a costumbre Sofres Y también llorar Pero hay una copa Y que no se apague la luz Y que siempre las buenas ¡Muchas buenas! ¡Muchas buenas! No-Muchas buenas! ¡Muchas buenas! Con el dolor que me sirva más tejida La cruz de más que a mi vida Y me río del martillo A no poder seguirla Sírvale un pichicho conmigo, un alcohol Que es un patetito este cabrón, hombre La pena que me hace bala Con mi sonrera sin guitarra Yo la quiero sonrera Que no se apague la luz Y que se da una costumbre Que sufrí y dame llorar ¡Eso, Dios mío! ¡Ándale en la coche, mi hijo! La salida de las caracas, ¿eh? Eres pobre en tu viajante Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de soja Por costales que paga la fe Cómo es que entretener Todo te deseo es el penario Por la coña que ríe en tu pecho Ahora todo no es diferente Si acabaron todo lo su derecho como el autor que trae propiedad, ya no dejo en el signo de Perú. No perseguiré el bonito abaranzo, pero él no dejó de trabajar, a los ángeles va a cada rato, y regresa por un general, que no sirva el medio del río, y las puntas como del hogar. El peligro ya se acostumbró, impenso no le entendía nada, que no importa ese paso en el camino, por Tijuana y por Guadalajara, por los ángeles y su proceso, y también por la ley de Andalucía. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo